La Cámara de Diputados votará mañana jueves 6 de abril la iniciativa de ley que impondrá sanciones a las aerolíneas por retrasos en los vuelos, dijo el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín. La iniciativa modifica la Ley de Aviación Civil, la Ley de Transportes y la Ley de la Procuraduría Federal del Consumidor, la cual le da plena jurisdicción para prevenir y sancionar abusos a los pasajeros. La aerolínea tendrá la obligación de dar una compensación en el servicio, como alimentos y bebidas a los pasajeros, y un descuento de hasta el 7.5% del valor del boleto en el próximo vuelo que compre el pasajero en la misma aerolínea en el mismo tramo. A partir de la hora 4 de retraso, se cancela el vuelo y la aerolínea tendrá un 25% de penalización sobre el valor del boleto. El diputado aseguró que cuenta con el consenso de todos los partidos para aprobarla en esos términos para después ser turnada al Senado. La Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Economía, para actualizar la legislación en materia de pasajeros, las aerolíneas se comprometieron a eliminar los cargos adicionales a la tarifa aérea. Alejandro Cavian, director general de Canaero, detalló que los cargos que eliminarán las aerolíneas son aquellos predeterminados o preseleccionados en los sistemas electrónicos y que el pasajero no necesariamente selecciona. El convenio también compromete a las aerolíneas a implementar una campaña de información sobre los derechos de los pasajeros en los mostradores, página de internet y a mejorar la calidad de la información que proporcionan en los centros de atención telefónica y mostradores. Para elimparcial.com, Rodolfo Gil.